Esta canción me recuerda mucho a la familia Ricard, que fueron y siempre han sido muy buenos amigos, especialmente los padres que ya se nos fueron de este mundo. Ellos se aprendían mis canciones y siempre me daban buena vida. Donde quiera que tú estés me recordarás, y el fuego que dejé en tu piel de nuevo desearás, entonces tú querrás tenerme a tu lado, igual que siempre, para quemar tu cuerpo, tu alma y tu mente. Sentirás vacíos y fríos al calor, de los besos y el cuerpo, de alguien que no sea yo ni tíame como yo, y cerrarás los ojos siempre al besarle, y en sus brazos perdida vas a buscarme. Extrañarás mis caricias, y todo lo que te di, te sentirás vacía, seguro que vas a sufrir. Extrañarás mis besos, mis palabras y mi voz, sobre todo extrañarás mi amor, Cuando andes por los caminos, solo por andar, aunque alguien esté contigo, sola te sentirás, Entonces tú querrás, entonces tú querrás tenerme a tu lado, igual que siempre, para quemar tu cuerpo, tu alma y tu mente. Extrañarás mis caricias, y todo lo que te di, te sentirás vacía, seguro que vas a sufrir. Extrañarás mis besos, mis palabras y mi voz, sobre todo extrañarás mi amor. Extrañarás mis caricias, y todo lo que te di, te sentirás vacía, seguro que vas a sufrir. Cuéntate, 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 cuéntate.